...que determinará el futuro de las siguientes generaciones. El referéndum es la única forma de conocer el deseo de los ciudadanos, sobre todo si se incumplen las promesas de campaña tras las elecciones. Claro que legalmente el programa electoral de un partido no es vinculante. Prometer prometen, pero cuando llegan al gobierno, muy pocos cumplen sus promesas electorales. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en ningún caso. No más IVA. El IVA encarece todo. El tipo general del IVA aumentará tres puntos. La indignación es generalizada, pero para esto no existen hojas de reclamaciones. Cuando estamos comprando como consumidores un producto o un servicio, estamos virtualmente firmando un contrato. Podemos reclamar. Cuando votamos no estamos firmando ese tipo de contrato. En 2004 el PSOE prometió aprobar una ley de transparencia y exigir responsabilidades a los jueces. No lo cumplió. Un abogado demandó al partido por publicidad engañosa, pero la Audiencia de Madrid desestimó la demanda en 2009, porque un partido político no es una empresa y no existe ningún contrato que obligue a cumplirlo a ninguna de las partes. Los partidos políticos hacen propaganda. No hay publicidad engañosa ni publicidad subliminal, porque lo que hacen es vender ideas. Para ganar votos, candidatos como Francisco Álvarez Cascos o Alberto Núñez Feijo firmaron ante notarios sus programas. Los votantes podrían denunciarle si no lo cumplían, sí, pero los documentos firmados no incluían ninguna cláusula que obligue al partido a compensar a los ciudadanos por no llevar a cabo lo prometido. Las promesas políticas no son documentos jurídicos que un candidato hace con el electorado. No hay sanción jurídica por un incumplimiento de esa promesa. La única sentencia posible por incumplir promesas políticas se firma en las urnas.